... Una de las modalidades del fútbol a las que la FIFA le está dando más importancia y desarrollo indudablemente es el fútbol playa. Y en nuestro medio poco a poco cobra importancia, se cumple por estos días en Medellín, el Festival de Fútbol Playa. Seis equipos se le midieron al Festival de Fútbol Playa. Es buena, pero es bastante complicado porque la arena es muy pesada, entonces es muy difícil más que todo en la posición mía que soy arquero. Un árido terreno que poco a poco revela sus secretos. Ya en estos yo creo que no es tanto como conducir el balón, sino tener un dominio del balón, tratar de levantarlo del suelo y tratar de hacer los pases más aéreos que a ras de piso. Y aunque por ahora los goles se pierden como arena en las manos o mejor en los pies, esta modalidad seduce a los amantes del fútbol. No tiene que probar de todo, normalmente es lo que se juega, fútbol micro, futbolito, pero el fútbol playa es algo que comúnmente uno juega y uno experimentar con esto, aparte de que le aporta uno para calleguiar por ahí, todas esas cosas, es muy bacán. Acostumbrarse cuesta y algunos experimentaron los rigores de la arena. Ole, al piso corriendo. La programación del primer festival de fútbol playa terminará el próximo lunes.